Música 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 Te advierto que esta vez soy un poco mas fuerte Música Música Acabare contigo en tan solo unos segundos Música Música Prepárate a morir Música Golpe del dragón Música 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 aaaaaah 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 Pues cada vez quelistado por aquí aaaaah aaaaaah aaaaaaaaaah AAAAAAAAAAAAAA aAAAAA ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Que espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No podés! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Acabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Ahhh! ¡Silap! ¡¡¡¡¡WHOA! las técnicas que han sido utilizadas en mi no vuelven a funcionar muy bien ¡Tú lo que quites! Acabaré contigo esta... ¡Muy bien, tú lo que hiciste! ¡Ya esperas! Acabaré contigo en tan sólo unos segundos... ¡SUSCRIBETE! 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 ¡WEN FUE! ¡SUSCRIBETE! ¡WE HAVE A WINNER! ¿Ready? ¡Begin! ¡AH-HA! ¡AAA! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡¿Qué espera?! ¡Energía al máximo contacto! ¡Ya varé contando el tangrolo unos segundos! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! Te confiaste Este será tu final Acabaré contigo en tan solo un segundo No estés perdiendo el tiempo y pelea con todas las fuerzas que tengas ¡Muy bien! ¡Tú lo hiciste! ¡Te esperas! ¡Te heredí al máximo poder! Y las técnicas que han sido ¡Cabarejos! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 ¡No holding back! ¡Aaah! 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 ¡Entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Aaah! 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 Right now, there's nothing I can't do!